Una noche de gala vivió la comunidad educativa del Colegio Liceo Nueva Generación en la celebración de sus 20 años. La fiesta contó con invitados especiales. Estamos muy felices, tenemos una noche de gala, estamos celebrando nuestros 20 años de vida institucional, agradeciéndole a Barranca Bermeja, agradeciéndole a todas las instituciones de la ciudad, el apoyo que hemos recibido de ellos, la valoración de nuestro trabajo también. 11 personas que hacen parte de la institución fueron condecoradas por la labor que durante 20 años han hecho en el colegio. Vamos a condecorar primero a nuestros trabajadores de tantos años, de 10 años y más de 10 años que nos han acompañado por mucho tiempo, a familias significativas, tenemos unas familias que han estado con nosotros desde el momento de la fundación y aún hoy están con nosotros, reconociendo pues el apoyo, el trabajo. En medio del evento también agradecieron el apoyo que han tenido de los padres de familia y de todos los que han confiado en ellos la educación de sus pequeños a través de los años. En el Liceo Nueva Generación siempre se ha propuesto eso, formar seres humanos comprometidos con su ciudad, con su país y es lo que hemos hecho, formar en valores fundamentalmente, formar a nuestros estudiantes para que tengan acceso a las mejores universidades, para que salgan pues de la ciudad y retornen a ella trayéndonos todo lo que han aprendido y ayudándonos a tener una ciudad más fortalecida, más grande, más exitosa. La noche de gala terminó con un compartir en el que también participaron reptores de otros colegios de la ciudad.